amén vamos a esdras capítulo 7 hoy quiero compartir uno de esos mensajes que sólo el pastor lo puede predicar así que si no puedes decir aleluya por lo menos di ay 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 amén esdras capítulo 7 el libro de esdras capítulo 7 versículos 9 y 10 esdras 7 9 y 10 cuando lo tengan digan un fuerte amén esdras 7 9 dice porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de babilonia y al primero del mes quinto llegó a jerusalén estando con él la buena mano de dios diga la buena mano de dios y sigue diciendo el versículo 10 porque esdras había preparado su corazón porque esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de jehová para cumplirla y para enseñar en israel sus estatutos y decretos diga conmigo cumplir poner en práctica y enseñar vamos a ir de nuevo a lo que dice esdras pero en la nueva versión internacional el capítulo 7 versículo 10 de esdras dice esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del señor a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas quiere decir que hay tres principios aquí conocer poner en práctica y enseñar diga conmigo de nuevo conocer ahora diga poner en práctica y diga enseñar el versículo 9 habla de la buena mano de dios hemos estado compartiendo esta serie de enseñanzas durante las semanas anteriores los días martes y hemos estado hablando como la buena mano de dios significa la presencia de dios el poder de dios la unción de dios la manifestación de dios la protección de dios la prosperidad de dios en fin la buena mano de dios significa las diferentes acciones de dios a favor de su pueblo una de las acciones que significa que representa que simboliza la buena mano de dios es el favor de dios dios quiere favorecernos y hemos enseñado muchas veces cómo el favor de dios es una ventaja que se nos da el favor de dios nos pone en ventaja sobre circunstancias sobre personas sobre situaciones dios quiere favorecernos la biblia dice que dios nos ha coronado de favores y misericordias entre otras cosas entonces la buena mano de dios es un honor una distinción porque dice dios me ha coronado él me corona de favores y misericordias para qué sirve una corona una corona distingue una corona no la puede tener cualquiera una corona te distingue el favor de dios tener la buena mano de dios sobre nosotros es una distinción divina que no todo el mundo la tiene que no todo el mundo la puede lograr sólo aquellos que se atreven a creer en la palabra a caminar bajo la palabra a declarar que de verdad dios los ha coronado de favores y misericordias puedes creer que tienes esa corona sobre tu cabeza dale fuerte ese aplauso al rey de reyes y señor de señores aleluya lo que marca lo que depende que tú puedas recibir bendición o no recibir bendición aprovechar lo que dios tiene o desaprovechar lo que dios tiene es la actitud de tu corazón dice la biblia él había preparado su corazón la gran pregunta obviamente has preparado tu corazón para hoy has preparado tu corazón para vivir en el reino has preparado tu corazón para creerle a dios tienes un corazón preparado hay tres requisitos para que mi corazón esté preparado y entonces la buena mano de dios permanezca sobre mí número uno conoces conoces a dios por supuesto que si pastor y a la palabra de tu dios porque tan importante es conocer a dios como conocer la palabra de nuestro dios no podemos divorciar no podemos separar a dios de su palabra de hecho la biblia me enseña que dios es palabra el evangelio según san juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios verbo 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 hablando de la palabra muchas traducciones dicen en el principio la palabra era con dios y la palabra era dios no podemos separar a dios de su palabra lo que dios dice es su palabra lo que la palabra dice es la naturaleza divina por eso iglesia la importancia de conocer lo que dios ha dicho a quien se lo ha dicho y por qué razón se lo ha dicho no solamente necesitamos dependemos de conocer a dios tenemos que conocer lo que dios ha hablado porque cada palabra que dios ha hablado tiene vida y vida en abundancia y entonces imparte la vida de dios puede bendecir el nombre del rey aleluya por eso tenemos que establecerlos en principios la biblia es un manual de principios principios yo tengo que establecer conocer y establecer los principios que dios ha dicho hay principios en la biblia para orar hay principios en la biblia para prosperar hay principios en la biblia para adorar a dios hay principios en la vida biblia para servir a dios hay principios en la biblia para tener un matrimonio feliz hay principios en la vida en la biblia para poder educar a nuestros hijos educar a nuestra familia principios 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 iglesia son leyes o ideas fundamentales que establecen el fundamento de algo que lo hacen funcionar pastor pero por qué a mí no me funciona tal cosa porque tal vez no lo estás haciendo correctamente tal vez lo estás haciendo mal es que a mí me parece que esto se debe de hacer de esta forma de esta manera hay gente que dice yo 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 doy pero 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 nada que prospero bueno estás dando correctamente estás dando como la palabra de dios enseña pastores que yo oro pero yo no siento la presencia de dios como los otros lo sienten estás orando como la biblia enseña en los principios acerca de la oración eficaz principios tenemos que establecernos en esos principios porque dios ha establecido cómo funcionan las cosas para que las hagamos bien tú puedes tomar hoy la decisión de hacer las cosas correctamente y que funcionen o de hacer las cosas incorrectamente y entonces no funcionan no es culpa de dios no es problema de dios es nuestra responsabilidad yo debo preparar mi corazón debo preparar mi corazón para inquirir en la ley de dios para conocer la ley de dios para conocer saber que ha dicho dios que ha dicho dios iglesia porque dios habla el problema es que nosotros escuchemos a ver dios habla dios habla dios habla ahora hay cosas que son innegociables por eso los principios son innegociables los principios no se pueden intercambiar no se pueden acomodar no se pueden transformar los principios son fundamentos que si no se desarrollan y se llevan como se tienen que llevar no funcionan la cosa no funciona es que es así 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 bueno pero es que a mí me parece a dios no le interesa lo que a ti oa mí me le pare nos parece a dios no le interesa lo que él ha dicho y si cumplimos lo que él ha dicho él honrará su palabra él abrirá los cielos él bendecirá a su pueblo y prosperará tu vida para siempre amén iglesia es como el hombre que llega donde el doctor bien mal de salud el doctor lo examina y le dice mire tiene que dejar de fumar inmediatamente tiene que dejar los mecatazos de cacique inmediatamente y el hombre hasta que se le bajó el rostro todo triste todo compungido ah no doctor quítenme otra cosa pero no eso bueno le puedo quitar el hígado el páncreas el estómago los riñones hay cosas que son innegociables hay cosas que no se pueden mover hay cosas que no se pueden tratar de acomodar a nuestro favor iglesia cuando dios ha dicho algo tú y yo tenemos que obedecer la obediencia desata la bendición de dios cuánto lo han experimentado o bendice el nombre del rey para siempre aleluya no puede ser un cristiano victorioso si no te congregas no puede ser un cristiano victorioso si no oras no puede ser un cristiano victorioso si no lees la palabra no puede ser un cristiano victorioso si no siembras si no ofrendas no puede ser un cristiano victorioso si no cumples con los principios de victoria que dios ha establecido en la biblia por eso yo tengo que conocer lo que dios ha dicho Y yo te felicito porque hoy estás en la casa de Dios, no para ver un show, no para pasarla bonito, para saber lo que Dios ha hablado, hacer lo que Dios ha dicho y vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Amén, iglesia. Conocer, conocer, conocer. Conocer a Dios y a su palabra no es un evento, es un proceso. La Biblia dice en Oseas, capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Diga, proseguir. Ven, conocer a Dios no es un evento. Fíjense que vine a la iglesia hoy domingo y conocí a Dios, ya, me gradué. No, señor, tú no te gradúas, nunca te vas a graduar hasta que estemos allá arriba en las bodas del Cordero. Pero mientras estemos aquí, estamos en un proceso. Por eso la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Algunos están apenas amaneciendo, cinco y media de la mañana, medio oscurillo. Algunos ya van como por las ocho, las nueve de la mañana. Algunos ya están llegando al mediodía. Algunos se les paró el reloj. Pero normalmente la vida cristiana es un proceso. Y por eso conocer a Dios no es un evento. No es que vienes a una iglesia, levantas la mano y ya, conociste a Dios y se acabó el asunto, ya. No. Es el inicio de un proceso. Conocer a Dios y conocer su palabra no es un evento, es un proceso. Por eso dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía, temprana de la tierra. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué es la Biblia para ti? Pastor, viera que ahí es donde yo me aseguro y guardo los recibos del agua, de la luz, del teléfono y no se me pierden. Como solo la uso una vez a la semana, no tengo riesgo que se me pierda. Pastor, la Biblia, viera, yo tengo un biblión y la pongo en mi casa abierta en el salida. Salmo 91. Se le meten los ladrones y hasta la Biblia se la ronda. La Biblia no es un espantaladrones, como que si fuera un mata zancudos, un repelente de zancudos. La Biblia no es un repelente de demonios, la Biblia no es un repelente de maldiciones. La Biblia es la regla infalible de fe y conducta del creyente. La regla infalible de fe y de conducta del creyente. En otras palabras, mi base, mi principal base de lo que creo y de cómo me conduzco. Independientemente de que los tiempos cambien, independientemente de que las modas cambien, independientemente de que ahora somos una sociedad liberal, independientemente de los derechos que todo el mundo quiere tener, independientemente de la globalización, independientemente de lo que pase en el mundo, en la sociedad, en la cultura, en el colegio, en la universidad, independientemente de lo que digan y hagan en los medios de comunicación, lo que Dios ha dicho no se puede cambiar. Es la regla infalible de mi fe y de la forma en la que yo me tengo que conducir ayer, hoy y mañana. Amén, iglesia. Eso debe ser la Biblia para ti. Eso debe ser la palabra de Dios para ti. A veces ahora cuando estamos escuchando tantos acomodamientos que se le quieren dar a la palabra de Dios. No, no es que la palabra está contra el matrimonio homosexual, no, jamás. No, 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 abortar no está malo. Hay momentos en los que sí se puede abortar. No, 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 no. Matar a dos o tres está bien, pero matar a uno no está malo. Independientemente de lo que tú quieras acomodar, la exégesis bíblica, exégesis es la raíz, el fundamento, el texto bíblico tal y como se dice. No fue que Dios dijo algo y quiso decir otra cosa. No es que Dios quiso decir una cosa y se la aceleró otra. La exégesis bíblica nos enseña que lo que Dios ha dicho fue lo que quiso decir y tal y como lo quiso decir. Y la hermenéutica bíblica es el arte de la contextualización, aplicación de la palabra. Lo que Dios dijo hace dos mil años tiene vigencia hoy. Independientemente de que las modas, las culturas, las sociedades cambien, lo que Dios ha dicho tiene vigencia. Es palabra de Dios. Amén, iglesia. Oh, bendito el nombre del rey para siempre. Dale más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Primera pregunta. ¿Conoces lo que la Biblia dice? Segundo. ¿Practicas lo que la Biblia dice? La palabra de Dios dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir, conocer, qué dice la Biblia. Número dos, para cumplirla. Porque de lo contrario seríamos oidores olvidadizos. Tú puedes salir de aquí. Si tu corazón no está preparado, qué tremendo mensaje. Qué palabra más profunda, exégesis, hermenéutica, nombre, casi salgo hablando en hebreo. Y todo eso se lo dije solo para impresionar. Puedes salir de aquí diciendo, qué tremenda palabra, qué tremendo. ¿De qué se trató? Yo no sé, pero estuvo tremendo. La palabra no es solo para conocerla. Es para aplicarla. ¿Estás practicando la palabra? Eso implica en primer lugar darle valor a esto. Hay gente que dice, bueno, es que el papel aguanta lo que le pongan. No, señor, esto no es papel. Bueno, sí, es papel, por supuesto. Pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios, por lo tanto, tiene potencia y tiene vigencia y tiene actualidad. Y yo tengo que darle valor. Lo primero que yo tengo que hacer es tomar una decisión. Porque tú y yo somos producto o el resultado de decisiones que nos llevan a tomar acciones. Hay cristianos que toman acciones erróneas, cristianos que toman acciones incorrectas en sus relaciones interpersonales, en su familia, en su matrimonio, con sus finanzas, con muchos proyectos. Toman decisiones. ¿Por qué? Toman decisiones incorrectas. Pero nuestras decisiones son las que nos llevan a tomar acciones, a hacer acciones. Si tú quieres hacer acciones correctas, tienes que tomar decisiones correctas. Y la primera decisión correcta que tú tienes que tomar es, Dios me habla por su palabra. Yo no vengo a la iglesia para pasar un buen rato. Yo no vengo a la iglesia para presenciar un show. Yo no vengo a la iglesia para que me motiven. Yo no vengo a la iglesia para que me digan versiculitos bonitos de los que me gustan. Aleluya, gloria a Dios. Yo no vengo a la iglesia para que me hagan cosquillitas. Yo vengo a la iglesia para que si es necesario que Dios haga una cirugía mayor, la haga. Porque es un asunto de vida o muerte. Amén. Amén, iglesia. Implica darle valor. Cuando le damos valor a algo, el tomar decisiones se vuelve más sencillo. Cuando le damos valor a algo, tomar decisiones se vuelve más sencillo. Esta mañana yo no me quebré el cerebro diciendo, llevo zapatos o voy con tenis. Intrascendente, intrascendente. Yo no me quebré el cerebro. Voy con ropa sport o voy trajeado. Intrascendente. O sea, son decisiones, nosotros tomamos decisiones intrascendentes, pero hay decisiones que se vuelven más difíciles cuando las opciones son de igual valor. Si yo le doy el mismo valor a una cosa que a la otra, el asunto sí se me va a poner serio. Se vuelven más difíciles. Después del 11 de septiembre del 2001, cuando lamentablemente sucedió lo de las Torres Gemelas, antes de eso, viajar era riquísimo, comer en el avión era riquísimo. Después de eso, puro maní. A puro mono lo tratan a uno. Después del 11 de septiembre, un hombre que no era su pastor, iba en un vuelo, viene la azafata, porque antes le preguntaban a uno, ¿quiere cenar, quiere almorzar? ¿Qué opciones tiene? Bueno, hay pollo, hay camarones, o hay carne, o hay esto, hay lo otro. Y viene el hombre y pregunta, ¿qué opciones tengo? Y le dice a la azafata, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabes, iglesia? Cuando le damos valor a algo, el tomar decisiones se vuelve más sencillo. Si se eleva una opción más alto que la otra, se le da valor, es mucho más sencillo. Si a ti te dicen, esto es un asunto de vida o muerte, ¿qué vas a escoger? Vida. Si a ti te dicen, ¿quieres 10 mil colones o 100 mil colones? ¿Declárenlo? ¿100 mil? Cuando las cosas no tienen el mismo valor, cuando le das más valor a una cosa que otra, tomar una decisión es sencillo. Ni lo pienso. ¿Cómo que 10 mil? No, no, démelo 100, papito. ¿Cómo que vida o muerte? Que eso no quiero morir, yo quiero vivir. Amén. Cuando yo le doy valor a algo, tomar decisiones es mucho más sencillo. ¿Qué valor tiene tu relación con Dios? ¿Qué valor tiene para ti la palabra de Dios? Con respecto a tantas cosas que hoy están peleando, confrontando y luchando, obstaculizando. Yo doy gracias al Señor, iglesia, porque nosotros hemos demostrado ser una casa que amamos a Dios y a su palabra. De verdad, Dios es primero para nosotros. Yo doy gloria a Dios cada vez que aún en medio de la lluvia, en medio de las erupciones de los volcanes, ahora no es ni siquiera uno, son hasta tres volcanes que hacen erupción, ¿verdad? En medio de las inundaciones de nuestras carreteras, en medio de las circunstancias más adversas, a veces hay bloqueos en las calles de, si no son los taxistas, o los piratas, o son los de Uber, o son aquí, o son allá, ¿verdad? Alguien tiene que bloquear la calle siempre, ahora el culto. O juegas a prisa, o juegas a la liga, o juegas a la sele. Pese a todo esto, yo doy gracias a Dios, porque esta es una iglesia que ama la palabra de Dios y pone a Dios de primero. Pone a Dios de primero. ¡Amén, iglesia! Ah, no, pastor, yo no voy a perder ningún partido, manos ahora que vamos para Rusia, si Dios quiere y la Biblia Santísima. No tengamos, ¿eh? Pastor, ¿pero cómo voy yo? ¿Cómo voy a renunciar a un partido de esa presa o de la liga? ¿Cómo voy a renunciar a un partido de las L? Sí, 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 no, 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 eso, eso es ser religioso. Y usted es fanático. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un fanático? Que el religioso tiene un Dios que lo perdona, que lo sana, que lo prospera, que lo bendice, que lo guarda, que lo ayuda, que lo guía, que está con él todos los días hasta el fin del mundo. El fanático, ve a ver si el Dios Bola te va a perdonar, ve a ver si el Dios Messi te va a prosperar, ve a ver si el Dios Selección te va a guardar. Por eso Dios siempre debe de ser primero, primero, primero. ¡Amén! ¿A qué le debemos dar más valor? Como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Amén, iglesia! ¡Amén! ¿Estás decidido a amar a Dios y a ponerlo en primer lugar? No solo hay que conocer que Dios debe ser primero, tenemos que ponerlo de primero. No solo conocer, sino practicar aquello que hemos conocido. ¡Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Aleluya! ¡Practicas, practicas, practicas! ¡Oh! Voy a la iglesia depende de si llueve o no llueve. Voy a la iglesia depende de quién juegue. Voy a la iglesia depende de si el volcán hizo erupción o no hizo erupción. Voy a la iglesia depende de... No, no podemos depender de... Dios debe de ser primero. Pon a Dios de primero y serás primero delante de Dios. ¡Amén! ¡Dale fuerte ese aplauso al Rey! ¡Aleluya! Implica dar valor. Para nosotros debe ser más valioso Dios. Su palabra, sus principios, sus valores que cualquier otra cosa. Pero no solamente practicar implica dar valor, sino que implica hacer lo correcto. ¡Diga, lo correcto! Eso es ser íntegro. Eso es ser íntegro. No hacer lo que me agrada o lo que me conviene, sino lo correcto. Hay muchas cosas que me convienen, pero que no es lo correcto. Hay muchas cosas que yo quisiera, que me gustaría, pero no es lo correcto. Integridad es hacer no lo que me conviene, no lo que me gustaría, sino lo correcto. ¿Qué es correcto? ¿Qué es correcto? Para eso necesitamos valores. Porque la suma de nuestros valores es lo que nos hace íntegros. Cuando yo tengo principios y valores, los pongo en práctica. ¿Qué dice la Biblia con respecto al sexo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a géneros o ideologías sexuales? ¿Qué dice la Biblia con respecto al aborto? ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestros principios? Vea, iglesia, iglesia, iglesia. Estamos a un año de elegir un presidente en este país. En Costa Rica hay más de 700 mil cristianos. Si nos diera la gana, Hugo sería presidente. Si quisiéramos, el año entrante tendríamos un presidente cristiano hablando en lenguas en la casa presidencial. ¿Qué dice la Biblia con respecto al aborto? ¿Qué creen? Porque yo no puedo hacer lo que quiero, lo que me conviene, lo que me gusta, sino lo correcto. ¿Qué es lo correcto en este caso? Por eso la Biblia dice, pastor, pero usted se mete en política. Jesucristo dijo, nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor es una iglesia que permanece en el mundo sin que sea del mundo, pero debe transformar al mundo. Y por eso yo honro a Dios por cada persona, cada joven, cada cristiano, cada hombre y mujer con principios y valores, que no le tiene miedo a la política, que no le tiene miedo a enfrentar y poner el pecho donde tenga que ponerlo. Hombres y mujeres que dicen, yo voy a pagar el precio porque yo sé que ahí donde esté, yo puedo predicar y puedo establecer el reino de Dios. Donde esté un hijo de Dios, ahí está la gloria del Dios de ese hijo. Amén, iglesia. Oh, bendita el nombre del Señor. Por eso yo tengo que tener carácter, diga conmigo carácter. Carácter me obliga a, número uno, no llamar a lo malo bueno. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. No, si esto no es tan malo. Ahora, el tiempo ha pasado. Hay que modernizarse. Hay que ir al camino del tiempo, de la modernidad. No lo veamos tan malo. Veámoslo como un derecho o veámoslo como algo que viene a renovar nuestra sociedad para no ser excluyentes. No llamar a lo malo bueno. Número dos, no hacer las cosas porque todos lo hacen. Éxodo, capítulo 23, versículo 2, dice, No seguirás a los muchos. No seguirás a los muchos para hacer el mal. En la nueva versión internacional dice, No imites la maldad de las mayorías. No imites la maldad de las mayorías. Si usted quiere ser íntegro, no puede ser popular. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir? Por eso muchos cristianos se avergüenzan de decir que son cristianos. Se avergüenzan de decir cuál es su posición con respecto a esto o lo otro. ¿O manejan una fe ambigua? En la iglesia son una cosa, en la calle son otra. Porque ser íntegro te demanda valores, te demanda carácter, te demanda ser recto. Ser íntegro no te permite ser popular. Pero si sacrificas tu popularidad, vas a ganar tu eternidad. Porque Dios será fiel contigo. ¡Aleluya! No aceptar aquello que la Biblia se opone. Dios es muy claro. En la palabra de Dios, Dios tiene una posición con respecto al sexo. Dios tiene una posición con respecto a la familia. ¿Cuál es el modelo de familia? Varón, hembra. Dios tiene muy claro acerca del divorcio. Dios tiene muy claro acerca de las relaciones interpersonales. Dios ha hablado de todo y sobre todo. Por eso, número uno, debo de conocer lo que Dios ha dicho. Número dos, debo de practicar lo que Dios ha dicho. Y número tres, debo de enseñar lo que Dios ha dicho. ¿Qué estás enseñando a tus generaciones, a tus hijos? ¿Qué estás compartiendo con aquellos a los que tú tienes influencia? Diga, ¡enseñar! Judas, capítulo 3. Judas es bueno. Judas, capítulo... Oh, perdón, capítulo 1, versículo 3. Judas solo tiene un capítulo. El versículo 3 dice... Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis, defendéis, confrontéis, vamos a pelear. ¿Cómo? ¡Ardientemente! Ah, no, a los cristianos tenemos que estar calladitos. A los cristianos nos toca nada más levantar las manos y hablar en lenguas y que el mundo se lo lleve el diablo. Ah, no, nosotros los cristianos no podemos decir cuál es nuestra posición. Ah, no, nosotros los cristianos tenemos que cuidarnos de esto y cuidarnos de lo otro. Vaya, se ofende fulano, sutano, merengano. La Biblia dice, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál fe? La fe que viene desde la iglesia. No la fe que inventemos hoy. No la fe que quieran jugar hoy. No la fe que quieran imponer hoy. La fe que viene de generación en generación que permite que la iglesia de Cristo sea una iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, limpia y santa, sin nada de que avergonzarse. Nada ni nadie puede ni debe avergonzar la iglesia del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡La iglesia es gloriosa! Y Cristo va a restaurar la gloria de la iglesia. Si hay gente que se para firme y contiende, ¿qué es contender? Agarrarse. ¿Qué es contender? ¡Ay, que Dios te bendiga! ¡Ay, chusma, chusma, chusma! ¡Ay, yo no estoy de acuerdo con eso! ¿Qué es contender? Y más, Dios. ¿Qué es contender ardientemente? No, Dios es peleón y quiere que su iglesia defienda lo que ha creído por aquello por lo que Cristo murió en la cruz. ¡Amén! ¡Amén! ¿Saben que en este momento hay por lo menos 25 proyectos de ley en la corriente legislativa que son cristofóbicos? Tienen que ver contra los valores, tienen que ver contra la vida, tienen que ver contra la libertad religiosa, tienen que ver contra Cristo. Ah, pero dicen que somos nosotros los fundamentalistas religiosos, somos nosotros los que discriminamos, los que no respetamos los derechos humanos, somos nosotros los que tenemos que hacernos a un lado y apartarnos. No, no, Señor, no somos nosotros, no somos nosotros, el Señor restaurará su iglesia y la Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡La iglesia nunca va a perder la cabeza! ¡Dale fuerte ese aplauso al que vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta semana se anunció que el próximo año se implementarán las nuevas guías de afectividad y sexualidad. Por favor, léalas, búsquenlas. Porque ahí ya no existe varón y hembra, existen cuatro, cinco, seis sexos. Porque ya ahí no existe que la sexualidad se practica en la intimidad, hombre y mujer, sino que tolera que hayan tres o cuatro o cinco personas en un mismo acto sexual. Porque se da por un hecho que tenemos que cambiar nuestra mente, que nosotros somos retrógradas, que somos prehistóricos, que el pastor es un mamut. ¡Rechazo! ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando en la escuela les enseñen que puede tener dos papás o dos mamás? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos, nuestros nietos, cuando les enseñen que no solo es género, no es solo tener género, sino ideología de género? Lo que yo creo, lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que yo quiero. Si yo soy un hombre, pero me siento mujer, tengo el derecho a cambiar. Y yo no quiero en ningún momento juzgar, porque la iglesia no está para juzgar. Dios ama a cualquier persona que haya cometido un error. Sea lo que sea, llámese adulterio, llámese homosexualidad, llámese lesbianismo, llámese borrachera, llámese robo, llámese crimen. Dios ama al pecador, me amó a mí, me amó a mí, siendo yo pecador. Dios ama al pecador, pero Dios no puede echar abajo su palabra. Por eso la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Yo sí creo que cualquier persona puede cambiar, puede ser transformada, porque Dios no ha cambiado y su palabra no ha cambiado. Dios, hay oportunidad. Y la iglesia tiene que tener las puertas abiertas. Por esas puertas han entrado personas, travestis, han entrado homosexuales, han entrado prostitutas, han entrado ladrones, han entrado adúlteros, entre yo. Por esas puertas ha entrado cualquier clase de gente y hoy nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, lavados en la sangre del Cordero de Dios. Amén, iglesia. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra expectativa? Que Cristo viene por una iglesia gloriosa y que la Biblia dice que este tiempo, este tiempo, este tiempo no es un tiempo para que la iglesia sea mancillada o avergonzada, humillada o arrinconada. Oh, este tiempo es el tiempo de la restauración de todas las cosas y si algo va a restaurar Dios es la honra de la iglesia, va a levantar la iglesia, el cuerpo de Cristo va a honrar aquel o aquella que la Biblia dice es la novia del Cordero. La iglesia es la novia del Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo tanto es santa, gloriosa y bendita y nadie la podrá humillar. Amén. Pongámonos de pie, por favor, iglesia. Pongámonos de pie. Y yo no sé con lo que tú estás peleando o confrontando o con lo que tendrás que pelear y confrontar, pero yo quiero decirle que Dios es poderoso y que Dios está contigo y que mayor es Dios que está en nosotros que el que está en el mundo y que la victoria será para nosotros. Amén. No te avergüences de lo que eres, de lo que has creído, de quien has creído. Que se avergüence el diablo. Siéntete orgulloso de que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario y que tú eres un hijo de Dios. Amén. Bendito el nombre del Rey. Levanta fuertes aplausos al Señor. Vamos a adorar al Rey. Adorémosle. Levanta tus manos.